Si baila la posta, y le viene el paso, que si te equivocas, manda sobre el plazo, baila que te baila con tu troncadero, baila con la posta, y le viene el paso, baila con la posta, y le viene el paso, si te vas al baile, llévame mi amor, llévame, llévame. Si te vas al baile, llévame, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!